¿A qué te estoy viendo? ¿A qué te estoy viendo? A lo mejor, a ti tú. Hay muchas especies de bolillas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, guapa. Hola. A ver. Oh, mira qué bonita. ¿Se para en ti? Sí. Claro, como la respeta. Oye, a un poquito más. Hay un montón de bolillas, ¿eh? A ver si se para un poco. A ver si se para un poco. Mami, mira, otra más. Y ha ido a juntas. Sí, es que intenta coger esa y se ha puesto encima de la otra. Yo trabajo en Jaén. Sí, yo soy de Jaén. ¿De Esmar? Sí. ¿Dónde trabajamos? En la capital, en la delegación de agricultura. Sí. ¿Has visto las hormigas león? Ahí estamos. ¿Eh? Estas son hormigas león. ¿Hormigas león? Sí, el adulto. La larva es la que le dicen. Anda, yo creo que era una bolilla. Ha llegado la procesión del alpino. ¿Dónde? ¿A qué hora llega? Ha llegado a las diez. Es que dicen que tienen su hora cada vez. Es que llegan tarde. Esa es la bolilla. Esa es la canachadora. Ay, yo creo que es una roduga. Pero la bolilla no la hay. Esa es la rodilla. No, no, no. Es más oscura. 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 Es marrón. Es más. Es un macho. Es que ya se ha acumulado. ¿Cuál es? La procesionaria de la que está fotografeando. No, estoy grabando. No, perdón. Espérate, espérate que se pare. Tierra la ala y ahí se queda ya todo. ¿Para morirse yo? No, pero que me traje que se ve con la luz. Para dormir, para morir solo. Es que como ha dicho, que duraba solo 24 horas. Eso sí duraba 24 horas. Es la única. Pues digo, a lo mejor ya dice ya terminado. Pues esa ya está. Ahora está por ahí buscando hembras de aracopulado y ya ha pasado la noche. ¿Y la hembra es combatistosa o así? Igual que es. Igual. Totalmente. Lo único que se nota es que tiene la antena más gordo, la antena más pequeña. Sí. Pero entonces tenemos cosas que me dejan abajo. Pues ahí, aquí está. Gente que admira la naturaleza. Gente que respeta la naturaleza. Y gente que le interesa promover ese respeto a todos los demás. Es muy importante las polillas. La contaminación, las ondas electromagnéticas, los químicos, todo ello está impidiendo que estos seres tan maravillosos vivan en nuestros medios, en nuestro ecosistema. Y si se acaban los insectos, se acaba todo el ecosistema. Entonces, es muy importante este tipo de actividades para que se brinda a respetar a estos seres que nosotros consideramos la hada de la noche. Y fijaros, muchas diferentes especies, todas alrededor de la noche. Hagamos este tipo de actividades porque ayudan a lo que queremos, nos ayudan a nosotros mismos. Porque cuidando nuestro entorno, nos cuidamos a nosotros mismos. Sin cuidarlo, nos destrozamos. Buenas noches.